Dos homicidios con violencia, tres robos de vehículos, tres robos a casa habitación y tres asaltos llevaron a los habitantes de la agencia Candiani a advertir a las autoridades que de no resolver el problema de inseguridad a la brevedad, lincharán al próximo delincuente que atraque en la zona en caso de que lo lleguen a capturar. Si nosotros agarramos a un delincuente lo vamos a linchar porque las autoridades no están cumpliendo y por lo tanto ellos son los responsables de lo que pueda suceder en un momento. Los vecinos se dijeron cansados de ser víctimas constantes de la delincuencia ante la incompetencia de las autoridades por resolver esta problemática que los afecta desde hace más de un año pero que desde el mes de marzo a la actualidad se ha recrudecido. Ya sucedieron dos homicidios con violencia, uno sucedió en la calle de aquí de Sabinos y la otra en la calle de Vicente Guerrero y las autoridades hasta ahorita no han solucionado ni han investigado nada en relación a esos hechos. Van una camioneta ya Nissan modelo 2007 que fue robada aquí en esta calle de la luz y un carro último modelo Jetta que también fue robado en estas calles. Han entrado ya a los domicilios, incluso en esta calle, en esta casa que está aquí enfrente se metieron los delincuentes y en pleno día. Apenas hace unos cuatro días un joven entró a la tienda a comprar un refresco y en lo que entró a la tienda salió, ya cuando salió ya no estaba la moto. Que iba una enfermera en esta calle y la asaltaron, le quitaron su bata que llevaron la mano, le quitaron el celular, le quitaron su dinero. A otra señora también la acaban de asaltar por acá enfrente de la calle en la escuela Leona Vicario y también fue asaltada. Pedro Galindo Ramos, representante de los habitantes de Candiani, señaló que por estos hechos los pobladores han acordado en asambleas tomar cartas en el asunto para protegerse de la delincuencia, como lo son colocar lonas con advertencias a los maleantes y repartir silbatos entre los vecinos para alertar en caso de algún ilícito. Agregó que posteriormente instalarán botones de pánico en puntos estratégicos de Candiani. Bueno, de hecho ya estamos tomando las acciones, vamos a poner unas mantas, unas lonas, perdón, y de alguna manera estamos acordando de que todos los vecinos tengamos un silbato y en el momento que suceda un hecho, toquemos el silbato al que le esté afectando para que todos los vecinos salgamos. Por otro lado, Galindo Ramos agregó que los operativos de vigilancia en la zona no se realiza ni que ha pasado bastante tiempo desde que vieron por última vez alguna patrulla o un elemento de seguridad haciendo un rondín en el lugar. Por lo anterior exigieron a las autoridades que reactiven el módulo de policía que hay en la agencia pues está completamente abandonado, además de que implementen rondines en las noches y madrugadas, pues es cuando los vecinos no pueden organizarse para defenderse. Finalmente responsabilizaron a las autoridades del final que tengan los delincuentes en caso de que los lleguen a atrapar, pues ellos ya han esperado por mucho tiempo para que hagan su trabajo como corresponde, pero se han visto rebasados. A ponernos de acuerdo y que cada vecino tenga un silbato y donde suceda el hecho, los demás vecinos, tanto de una parte como de la otra, vamos a salir, vamos a agarrar a los delincuentes y definitivamente lo que llegue a pasar, hacemos responsable a la autoridad municipal por no cumplir con su cometido. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez. ¡Gracias!